Muy buenas tardes, Ani. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pues yo aquí bien, gracias a Dios, con un nuevo video. Se trata de mostrarles cómo yo preparo ketchup con salsa picante añadida. Hasta lo que yo sé, nunca había escuchado algo así, pero vamos con ello. Sabe rico en los hot dogs, los burgers, las papitas, en todo lo que se trata de comida, sabe rico. Y le muestro, este es el ají o el pique que yo muelo. Lo hidrato en agua porque viene seco, lo muelo y queda esta salsa. Eso es pura salsa, con un toquecito de agua. Por acá tengo el ketchup, míralo ahí, no quiero meter muy solo a mano. Y acá tengo aceite de oliva. Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este tiestito, ya había preparado uno, pero me entró una llamada y se me dañó. En este cosito de cocina, yo voy a agregar ketchup. Es una muestra nada más, no voy a hacer mucho. Pero ¿sabe una cosa? Le garantizo que es rico. Y le voy a dar una sugerencia, una ideita bien buena. Si usted de esas personas como a mí, que me encanta el ajo, triture el ajo bien finito y añádale. El sabor es extraordinario. Bueno, pues mire, yo le voy a añadir este poquito de salsa picante. Para los que la comen y para los que no, pues mis respetos. No obstante, guarde la receta porque usted no sabe si un día va a tener en su casa una visita y lo sorprende con algo tan rico y novedoso como es el ketchup con salsa picante. Bueno. Pues ahora le vamos a agregar un toquecito a su sabor, a su conveniencia de aceite de oliva. Aceite de oliva, perdón. Mezcle, mezcle, mezcle. Si le gusta y quiere hacer bastante, bueno, pues hágalo y guárdelo en un recipiente de cristal. Le garantizo que no se va a arrepentir. Si por otro lado también a esa persona que le gusta el pique fuerte, pues añádale otro poquito. Ya ya me puse a comer pique, a mí me encanta. A mí, pues, no sé, me encanta el pique. Aquí está. Salsa de ketchup. Salsa de ají. El ají que uso. Y aceite de oliva. Entonces, se trata de eso porque ya el ketchup trae sal. Y trae otros ingredientes que usted tal vez no lo sienta en su boca, pero ya los trae. Pues este videíto ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Páseselo a su vecina. Compartan. Denle likes. Muchas gracias. Y que Dios les bendiga.